Es una responsabilidad grande, pero muy rica emocionalmente, muy enriquecedora. Yo siento que de pronto lo más importante es esta parte de todos los días. Voltarme a ver en el espejo como una persona lo más honesta y lo más íntegra que puedo ser para después subirme aquí a la máquina y desempeñar mi trabajo de la mejor forma. Cuando entre aquí, cuando me suba, estar bien. Yo creo que dentro de mí eso es lo que puedo ofrecer a la patria para después aplicar todo el entrenamiento, todos los conocimientos y para proteger y servir a la comunidad.